En capítulos anteriores del Príncipe, se está preparando una acción inminente en Ceuta. Mañana a las 10 de la mañana Omar recibirá instrucciones concretas. ¿Y qué quieres que yo haga? No nos queda más remedio que robarle el móvil y clonarlo manualmente. Tendrá que hacerlo alguien que no levante sospechas. ¿Yo? Hola Omar, es que nos han adelantado la reunión para la subvención del proyecto de educación integral del barrio. Cuando tengas el teléfono de Omar, tendrás que reenviar el mensaje y descargar la fotografía. Ahora está el futuro que había imaginado para nosotros. Javier, no voy a suspender la boda. Me casaré con Jalí. Ya he visto sufrir demasiado a mi familia y no puedo verle sufrir más. ¿Dónde has estado toda la noche, Fatema? Ahora me controlas. Te quiero. Morey no es el hombre que necesitas, Fatema. No quiero que vuelvas a verla. No puedo hacer eso. No puedo hacerlo porque la quiero. ¿Qué se lo dice a las mujeres? A las que se perfuman. ¿Quién es Fawad exactamente? Es un integrista muy peligroso. Salamu alaikum. Desafortunadamente tiene muchos seguidores. Hemos descubierto que Omar realiza todos los días dos llamadas perdidas a un teléfono móvil. Todos los días a la misma hora. No sabemos a quién llama, pero sí dónde está el teléfono. En la comisaría. ¿De dónde sacaría Kílez el dinero para comprar la licencia del padre de Alfie? Kílez no trabaja para los terroristas. Hizo lo que hizo para proteger a su hijo. Las puertas de paraíso estarán abiertas para ti, como antes estuvieron para Tariq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esto es lo que hemos conseguido hasta ahora. Quiero que eches un vistazo a esto, Fran. Son los movimientos bancarios de Kílez de los últimos tres años. Pensé que le conocía, pero... ¿Qué tal de cachondeíto? ¿De otras pegatinas qué? Ayúdeme, señorita, por favor. Tenemos una oportunidad de seguir a Fawad y ver hasta dónde nos lleva. Una cámara con micro. Se la ponemos a Dris y le seguimos de cerca. ¿Estáis ahí? Sí, espero que sí. Pobre, está acojonado. Chaval, que lo estás haciendo de puta madre. Nunca te separes de ella. Si algo falla, úsala. No dejes que te atrapen vivo. Es él. Es mi hermano. Tenemos que entrar a por Dris y a por Abdu. Si no estamos seguros de que la han descubierto, no podemos abortar la operación. Fawad y Dris están entrando en un coche. ¿Eso ha sido un disparo? Lo están tirando. ¡Una ambulancia! 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 Están dentro. Pues ella. Pues ella. ¿No os imaginasteis ni por un momento que podían llevar armas? Tomamos todas las precauciones, Erra. Te fuiste en una locura. Mira, tú también podrías estar muerto. Nadie podía prever lo que pasó. Marcelo disparando. No pudimos proteger, mierda. Vamos fuera. Vamos a ver. Mira, supongo que sos conscientes de que la misión se ha ido a tomar por culo. No. No necesariamente. No me jodas. Tenemos a un agente muerta. Un menor en estado grave. Un yihadista muerto y el colgado ese de Fuat en busca y captura porque a usted, Fran, se le ocurrió avisar a todas las unidades. Que prefería que lo dejara escapar. Es mi trabajo. Y vamos a encontrarlo. Eso espero. La cosa es que estamos en todas las putas teles, en todas las putas radios y en todas partes. Así es que negarlo va a ser imposible. Bien. He hablado con los del SITZEN. Hemos acordado que vamos a vender todo esto como un éxito de la Brigada de Información. ¿La Brigada de Información? Sí. Hemos desarticulado una célula en colaboración con la policía del Príncipe. Hay detenidos y todavía habrá más. Esta es la versión oficial. Para los medios y para su comisaría. López y yo nos presentaremos como inspectores de la Brigada de Información. Vamos a interrogar a esos cabrones a conciencia. Quiero saber qué planea Krabb, quién es el puto topo de la comisaría. Todo. Todo. Que la muerte de Carvajal haya servido para algo. ¿Qué tal está el chico, Gris? El chico sigue en coma. Pero por lo visto lo más grave es un golpe que se ha dado en la cabeza, tiene un poco aguro. Hijos de puta. Dicen los médicos. Van a esperar a que el coágulo se reabsorba. Pero vamos, todavía es pronto para saber si tendrá secuelas. Pobre chaval. La verdad es que se ha portado como un auténtico euro. Son las pertenencias de Carvajal. ¿Qué hago? ¿Las llevo al apartamento o no llamo a Carvajal? Llamaré a la familia. Cuando Trish estaba dentro de la casa, vi a Abdesalameparek. ¿Abdú? Sí. Está en Teuca. Estaban rezando y de repente apareció y se sumó al rezo. La cámara de Trish lo grabó todo. Era Abdu. Todos lo vimos. Era. Era Abdu. O sea que también se escapó. Lo llamé. Grité su nombre, pero... Aceleró la moto y se marchó. Ni siquiera volvió la cabeza. ¿Estás segura de que te oyó? Sí, estoy segura. No estábamos tan lejos. Por lo menos ahora sabemos que está bien y... Y que está por aquí, muy cerca de nosotros. Quizá haya estado en Ceuta todo este tiempo. Sí. Quizás. Pero mira. No quiere saber nada de nosotros. A lo mejor no quiere complicarnos. No quiere que nos pase nada. Igual por eso se fue. ¿Y tú qué habías ido a hacer allí? No os lo puedo contar. La policía me ha pedido que no lo cuente. Ah, la policía. Parece que confías más en ellos que en tu propia familia. Hay dos muertos. ¿Qué dices? ¿Dos muertos dónde? Han detenido una célula y hay dos muertos. Y uno de ellos es policía. Dice, Alma, que lo están diciendo todo ahora mismo por la radio. Leila, enciende la radio. Tú estabas allí. En eso que están diciendo en la radio, ¿verdad? ¿Es eso lo que no nos podías decir? Hija, ¿qué viste ayer? ¿Qué viste ayer? ¿Y se ha alargado? Encuéntralo. En el enfrentamiento sufrimos la pérdida del agente Paula Carvajal, de la brigada de información, a la que también pertenecen estos compañeros. A partir de ahora vamos a colaborar con ellos en todo lo que tenemos por delante. Fran. Sí. Hay un detenido, Omar Haidar, vecino del Príncipe, pero la operación sigue abierta. Seguro que va a haber más detenciones. Hay que registrar su domicilio, Iván, y tomar declaración a la familia y a los vecinos. Su lugar de trabajo, el centro cívico. Luismi, que se clausure hasta nueva orden. Interrogaremos al personal y a todo el que haya tenido allí contacto con Omar. Pero ahí hay muchos chavales que van a clase. Tomamos declaración a todos. Empezaremos por los profesores y los administrativos. Buenos días a todos. Soy el inspector jefe González. Ahora mismo están registrando esa casa en busca de evidencias. De momento solo han encontrado armas, munición, un par de ordenadores y una cantidad considerable de hachís y cocaína. ¿Cocaína? Jodidos talibanes de mierda. Nos van a traer aquí todo lo incautado. Tenemos que inventariarlo, precintarlo y custodiarlo hasta que se ha entregado al juez. ¿Y se sabe si la célula tenía alguna acción concreta? ¿O solo se dedicaban a entrenar a los yihadistas? Captaban a jóvenes del barrio para mandarlos a campos de adiestramiento en Siria o en Afganistán. Son muy peligrosos. Y por supuesto que están preparando algo. Por eso no podemos perder tiempo. Hay una orden de detención contra Fouad Algalet. Todos sabéis de quién estoy hablando. Del machista. El del discurso contra las fornicadoras. Ese. Jefe. Compañeros. Estamos viviendo un momento crucial. No podemos equivocarnos. Sé que cada uno de vosotros va a sacar el mejor policía que lleva dentro para impedir que esa gentuza se salga con la suya. A trabajar. Vamos. Venga. La abriada de información. ¿Cuánto tiempo llevan por aquí? Pues ya veis, no tenemos que enterar ahora. Justo cuando ha habido una baja. Joder, Mati. Hoy no es un buen día para hacerme a tu cumpleaños. Bueno, no pasa nada. Lo celebramos la semana que viene. Perdona, tú debes ser Mati, ¿no? Sí. Soy el subinspector Julio López. Me han dicho que me ponga contigo para comprobar lo que va viniendo de los registros. Claro. Pues cógete una silla. Esa tú. El subinspector Julio López. ¿Qué cojones hacía en la casa? Nadie le vio entrar ni salir. ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Carvajal y yo nacimos el mismo día. Ella decía que en realidad éramos hermanos mellizos. Pero hay alguien que nos separó el nácer. También estaba segura de que íbamos a morir el mismo día. De Pauat ni rastro. Hemos doblado el número de patrullas y la vigilancia en el puerto. Tiene que aparecer. A ese hombre lo conoce todo el mundo, así que no va a poder moverse con facilidad. Bueno, también tiene muchos amigos. Lo podrían esconder hasta que pase el temporal. De quien sí hay noticias es de Abdu. Ha cruzado la frontera. Lo han grabado las cámaras de seguridad. Hace un par de horas por el Tarjal. Lo hemos vuelto a perder, joder. Te juro que yo no he hecho nada, Faru. Te lo juro por mis muertos que soy inocente. Entonces, ¿a dónde ibas, polaco? ¿Por qué han tenido que bajarte del ferry? A ver a mi madre. A la exira, como otras veces. Te juro que no pude hacer nada. Que cuando quise darme cuenta ya los tenía encima. Eran dos. Con una capucha negra. Me hicieron baja de la furgo y se llevaron los 40 kilos. Alguien ha tenido que darle el soplo. Si no, no me lo explico. Bueno. Ahora solo puedo hacer dos cosas. O creerte o no creerte. Pero eso ya me da igual, ¿no? Mis 40 kilos no van a regresar. ¿O me equivoco? Y encima va a decir que estoy muy malo para trabajar. Pero es que eran dos gachonas sin de grande, Faru. Mira, polaco. Ya me da lo mismo que me hayan robado ellos o que me hayas robado tú. Yo te puse allí de responsable y me has fallado. Ya está. No quiero verte más. Faru. Diez años llevo contigo. Eso. Eso no vale de nada. Sí. Gracias a esos diez años, polaco, te dejo que te marches sin pagarme los 40 kilos. Deberías darme las gracias. No me hagas esto, Faru. Tengo a mi mujer y a mi dos hijos, ¿no? ¿Quién me va a contratar a mí ahora? ¿Dónde me voy yo? Que nunca te he fallado, polaco. Que nunca te he fallado, Faru. Que yo no te he robado por mi cuerpo. Que yo no te he robado. Yo no te he abused. ¡Hmmm! Que yo no te he robado por mi cuerpo. ¡Fuera! Que yo no te he robado por mi cuerpo. ¡Fuera no te he robado por mi cuerpo! ¡A ti he robado por mi cuerpo! ¿Qué haces en el ordenador de alquiler? Nada, como estaba libre me he puesto a mirar los mails. ¿Seguimos? Sí. ¿No se estarán confundiendo con otro Omar? Le puedo asegurar a usted que no. Esas cosas pasan a veces, que Omar es un hombre más común de lo que nos creemos. Estamos completamente seguros en nuestro trabajo. Vamos a ver. Usted me dice que esta mañana ha visto las noticias. Ha muerto una compañera. Policía. Omar es el autor de los disparos y hay testigos. Dios mío. Sí, yo conocí a esa chica, pero no nos dijo que era policía. Omar, pillá a Ángeles Pardo. Es la encargada de evaluar nuestro proyecto de educación integral para el barrio. Mucho gusto. Omar, él que la ha matado. Qué horror. Siento hablarle así. Solo quiero que comprenda que es algo importante. Estamos tratando de averiguar si tenía algún cómplice o si trabajaba para alguien. Por favor, haga memoria. En ningún momento le voy a mencionar el nombre de alguien más. Yo lo siento mucho, de verdad, pero es que no entiendo nada. Yo solo le puedo hablar bien de Omar. Es el mejor profesor que tenemos. Todos los días a las cinco de la tarde haces una llamada, un teléfono de alguien de esta comisaría. ¿A quién? Sabemos que un policía de aquí trabaja para vosotros. ¿Quién es? ¿Quién os pasó la pistola? ¿Qué pistola? La que llevaba Tarek cuando explotó. ¿Quién fue? ¿Quién es? No soy un traidor. Es un hijo de puta. Tarek Basir tenía 16 años cuando murió. Luego vino Karim. Después Ahmegen en Estambul. ¿Te suenan? Sí. Todos son mártires. Tú dabas clase a estos chavales. Estos críos confiaban en ti. Esperaban que tú les enseñaras lo que hay que aprender de la vida y sin embargo les mandaste a morir. ¿Por qué? ¿Por qué no saltaste tú por los aires el guardaíos, hijo de puta? Yo no soy puro como ellos. Ya. No merezco ese privilegio. ¿Cuántos hombres forman la célula de Akrab en Ceuta? ¿Tú a quién obedeces? ¿A Fuad? ¿A dónde pensabas llevar a Gris? A Tanger. Y después a Siria. Antes a la mesa del siguiente. No tengo nada más que decir. No, de momento no. Pero tú eres listo y sabes lo que queremos. Cuanto antes nos lo des mejor para todos y también para ti. ¿Me está ofreciendo un trato? Dinos el nombre del policía que colabora con vosotros. Y luego contesto tu pregunta. ¿Por qué les voy a ayudar? He matado a una compañera. Conmigo no se van a portar bien, lo sé. ¿Qué gano yo con responder? ¿Qué te crees? ¿Que no podemos joderte a la vida? Aquí, en la cárcel, o donde te manden para que te pudras. No tengo miedo. Vas a desear morir. Vas a pedir que te matemos, hijo de puta. Vamos, dime quién de ahí fue, eres un reino. Vamos, dímelo. Mi adepto. Es él. ¿Esta es la hora a la que has ido? Sí, las diez de la mañana. Lo hemos encontrado revisando las grabaciones. Ya hemos hablado con las autoridades marroquíes, así que en cuanto haya alguna novedad... ¿Por qué nos cuenta esto? Porque es mi deber. ¿Qué más quieren de nosotros? Desde que llegué a esta comisaría les prometí que lo iba a encontrar. No es esto lo que deseábamos ninguno. Pero ahí está, es Abdu. Fátima lo vio y usted lo ha reconocido. Lo que usted nos prometió es que nos lo traería de vuelta y eso aún no ha sucedido. ¿Qué nos quiere pedir ahora? Que hagamos lo que usted diga, sin saber muy bien para qué. Mamá. No. No, yo no sé si he perdido a un hijo. Lo que tengo muy claro es que no quiero perder a mi hija. ¿Y usted? ¿Usted la ha puesto en peligro? Yo solamente intento ayudar. Y estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Ayuda a Dries. Eso es lo que tiene que hacer. A Dries lo tenemos. Dries no se ha escapado. Qué locura. Pobre niño. Si se recupera, ¿dónde va a ir? No tiene familia y aquí no puede quedarse porque irán a por él. Lo llevaremos a la península. No, eso no es suficiente. Algo más. Nos tenemos que ocupar de él, darle una casa, un futuro. Y que vuelva a tener ganas de vivir. Me prometió que a Dries no le pasaría nada. Está bien. Este era el ordenador de Omar. Estaba en la casa del embalse. No hay que hacer nada con él. Etiquetarlo, inventarearlo y ya está listo para que lo destripen los informáticos. ¿Y esos DVDs? Aquí hemos volcado todos los archivos de vídeo de los ordenadores para poder utilizarlos en la investigación sin necesidad de esperar al peritaje. Ya están numerados, ¿no? Sí, sí. Solo hay que inventariarlos. Poner el número de cada uno y de qué va el vídeo. Pero vamos, no hay que verlos enteros, más o menos. Pero para saber de qué va, habrá que verlos. Sí, pero dando el avance rápido. Lo que tenemos que hacer es un listado de contenidos para ver qué es lo primero que mandamos a los traductores de árabe, ¿entiendes? ¿Te parece complicado el operativo? Te sale ahí una arruguilla y en las cejas. ¿Te queda bien? Estás como más interesante con ella. Estás guapa. Me gusta esa arruguita. ¿Qué tal si seguimos con esto y luego hablamos? A arruguita. Sí. Gracias por venir. Javier, de todas formas, si hay alguna noticia en Marruecos, quiero saberlo. De Ávila me refiero. Claro que sí. ¿Estás bien? ¿Tienes ojos de haber llorado? Tengo ojos de no haber dormido en toda la noche. Igual que tú. Tú tienes la culpa y todo lo vas a pagar. ¡Cállate, idiota, cállate! ¡Eres la zorra de la policía! Vamos, tira pañado, tira pañado. ¡Ya, índame! ¡Ya, índame! Nunca lo había visto así. Ya. No parece él. Pues ese es él. Vámonos, hija, por favor, vámonos. Qué vergüenza. Lo siento. Lo siento. Disculpa un segundo. Perdona. No tiras. ¿Me permites? Hola. Solo quería darte un recado. ¡No! Eso de parte de Carvajal. Es la mejor compañera que he tenido, ¡hijo de puta! Ya está, perdona. ¿Qué le ocurre en el labio? Se ha dado un golpe. Coño, han empezado la rebaja y yo aquí perdiendo el tiempo. Anda, Fede, coge una cajeda un poco. Del centro cívico. Ocho cajas. Sí, pero no lo dejes ahí, por favor. Que esto lo acaban de traer el domicilio de Omar. Un montón de agendas y de cuadernos. Debe encargarse de la contabilidad o algo así. Oye, tú y yo no nos conocemos. Juraría que te he visto antes por aquí. ¿Ah, sí? No lo creo. Tengo una cara muy corriente. Me confunde mucho. Pues yo no creo que tengas una cara muy corriente. Además eres alto. Gracias. Te lo tomaré como un piropo. No, tonto. Lo digo porque no debe ser fácil confundirte. De la casa del embalse van a traer unos cuantos kilos de hachis y de cocaína. Hasta que venga la policía científica para examinarlos. Unas cinco cajas. ¿Dónde pensáis meter todo eso? Pues yo había pensado que en la sala de interrogatorios, que están las cámaras de seguridad. Pero si a ti se te ocurre un plan mejor... No, no, no. La sala de interrogatorios estará bien. Fran, Fran. Creo que Killez no tendría que estar en esta operación. Después de lo que ha pasado con él, no sé. ¿Pero por qué? ¿Ha hecho algo raro? No. Pero que esté delante de los registros justo cuando estamos confiscando las cosas, no sé. Imagínate que vuelva a desaparecer algo. ¿Cómo lo demostramos? No puedo mandarle a casa sin una acusación formal. Y menos hoy, que estamos hasta arriba. Sí que puedes, Fran. Eres el jefe. Bueno, pues quiero que siga aquí. Y si hace algo irregular, que lo haga. Seríamos idiotas si no nos diéramos cuenta. Mantén los ojos bien abiertos. Dime, Fátima. Sí, claro. Están ahí para protegerle. ¿Cómo que está despierto? Ahora duerme, pero ya está consciente. No creo que sea buena idea que entres a verle. Si queremos que se recupere, es mejor que descanse todo lo posible. ¿Ha preguntado por mí? ¿De verdad no me vas a dejar entrar? Javier, eso es ridículo. Fátima, no quiero que sufras. Es lo último que quiero. ¿Me entiendes? Me sentiré mucho mejor si entro y hablo con él. Y seguro que diréis también. Pásame un agente. Hola, buenos días. Soy el inspector jefe Javier Morey. ¿Con quién hablo? La señorita que le ha dado el teléfono tiene autorización expresa para ver al enfermo. Bajo mi responsabilidad, eso es. Si el chaval va a contar algo, deberíamos estar nosotros también ahí. No, acabo de recuperar la consciencia. Es mejor dejarla descansar. Podemos ir esta tarde. Sí. Gracias. Manténme informado, ¿eh? Han encontrado el coche de foguaz. Abandonado. Lo han prendido fuego. Ah. O sea que más que encontrarlo, os han avisado para que vayas a apagarlo. Intentaban borrar huellas. Están revisando los restos a ver si hay algo que se pueda recuperar. Por lo menos no se nos ha despistado en la frontera. Como tú. No podemos estar tan seguros. Lo mismo nos han despistado tanto que ni lo sabemos. Está ubicado perfectamente. Sabe quién es y dónde está. Pero no recuerda cómo se hizo la herida que tiene. Eso es lo normal en estos casos, ¿no? Sí. Sí. Forma parte del shock. Se está recuperando poco a poco. Aunque todavía puede volver atrás. Ven. Vamos a entrar. Está muy sedado para mitigar el dolor. Tris. Cariño, han venido a verte. Fátima. Hola, Tris. Has pedido que venga y estoy aquí. ¿Ves qué fácil? He visto a Abdo. No sé. En la casa. No hace falta que hables. No quiero que te hagas daño. Tris, lo siento. Yo tengo la culpa de que estés así. Abdo me preguntó por ti. Le dije que tú y toda tu familia estáis muy preocupados por él. Después, no me acuerdo de más. Gracias. Gracias por decírmelo. Hola. Tris, ¿cómo estás? He estado hablando con el inspector Morey. Y vamos a ocuparnos de ti. Tú no te preocupes por nada, ¿vale? ¿Eh? Estoy aquí porque no tengo dónde caerme muerto. Tengo las manos limpias. No he robado a nadie. Me han robado 40 kilos, sí. Pero no he sido yo. Y por eso me ha hecho a Faru. Tengo mis mujeres y mis dos hijos. Por el amor de Dios. Me parece corto que la han echado. Dice el trabajo. ¿Te ha quedado paro, hijo? Hago lo que quiera. Te cuento dónde están sus almacenes. ¿Quién le corta las falopas? ¿Quién le paga en el puerto? ¿Qué quiere? Fácil, ¿no? Mira, qué cómodo. Ya me va a ir a Faru y le va a decir que gracias por no. No me manda a Faru. Me cago en mi puta madre. No me crees. ¿Y media? ¿Tú? Ya. ¿Te dices que le han robado a Faru? ¿Quién? No lo sé. Eran dos con una capucha negra. Mira, no me toquemos los cojones. ¿Yo tengo que har a pavo o qué? Leoputa de Faru me pega al palo. Y encima se hace la víctima. No sé por qué te ha mandado, Faru. Muy fácil. Si cuadra bien, si no yo me encabrono, te doy el viaje. Y es que tampoco es mucha la pena. O es que no te da cuenta. Solo te estoy pidiendo trabajo. Lo que sé. Si tú me dices que no, yo no sé a dónde ir. ¿Cómo va a fiarse de ti, polaco? Si me acaba de ofrecer todos los secretos de tu jefe. Un cigarro que se relaje porque ahí le dio de un bimbaso. ¿Ello tiene? ¿No tiene dos calas y de las prisas? ¿Qué es lo de puta? ¿Qué es lo de puta madre? ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Almo grande de la hospital! ¡Arriba, no! ¡Sácalo! ¡Venga, fuera ya! ¡Que te hago un poco puta madre! ¡Fuera ya! ¡Joder! Mira, ya está aquí Fatema. Ven, hija, siéntate con nosotros. Jalit y yo estamos hablando de la boda. Hola, Fátima. Buenos días. Hola. ¿Has visto a Dris? ¿Has podido hablar con él? Sí. Ahí está. Ojalá se ponga bien pronto. Sí. Hemos visto a Natel y lo de la célula. No han dicho nada a Epto. Neyat, a poner la mesa, por favor. El barrio está llenito, llenito de policías. Están preguntándole a todo el mundo que si conocías a este, que si tú sabías que aquel, yo qué sé. Pero mira, hija, como nos estaba diciendo Jalit. Eso hoy es un agobio, pero mañana se habrá pasado. Dejemos que hagan su trabajo y cumplamos nosotros con nuestro deber. Mis primos de Francia ya están de camino. Para ellos ya ha empezado la fiesta. ¿Qué les voy a decir? Si interrumpimos lo que ya ha empezado, será motivo de tristeza para todos. Y eso es lo que ahora necesitamos, más tristeza. Pero solo puedo seguir adelante si tú estás de acuerdo conmigo, Fátima. Bien. Eso quiere decir que ya estamos casi de boda. ¿Estáis hablando de boda? ¿Qué nervios? Esta familia lleva demasiado tiempo sin dar un paso adelante. Nos pasamos el día mirándonos los pies a ver qué paso damos. Hay que mirar hacia adelante y pensar en el futuro. Es lo más sensato, hija. Después de la boda, seguiremos buscando a Abdu con más fuerza, si cabe. Pero no hay que detenerse. Sí. Lleváis razón. Hay que mirar al futuro. Ya me apuesto de que son cada uno. Si no os gusta no los abráis y luego me los encuentro todos abiertos. Es muerto de risa. Y también tengo aquí vasos. Vamos. Servicio a domicilio. ¿No tiene hambre? Gracias, Marina. Es un sol. No se me quita de la cabeza. ¿El qué? Lo de Omar. Que sea terrorista. Su familia está hecha polvo. Imagínate los padres de los chicos a los que daba clase. Desde luego van a acabar con los chavales del barrio. Unos porque se van con ellos y otros porque se van de aquí. Pero no quieren saber nada. Perdona, Marina. ¿Has traído lo que te pedí? Sí, claro. Venga. ¿Chicos? Pastelitos para todos. Pero los que se porten bien, ¿eh? Se agradece, Jaquín, pero lo suyo en un cumpleaños es una tarta y que Mati apague las velas. Sí, sí, Fede, pero la tarta y las velas son para cuando estemos a solas, ¿no? No, no, ya. Vale, pero ya sabes que a mí el dulce no me acaba. Pues estos están riquísimos. El programa de protección de testigos es lento y siempre le pondrán problemas. Lo mejor es esperar a un juez que sepamos que se va a portar bien con Dries. Mientras tanto le llevamos a Madrid con dinero de la casa, le damos un nombre falso y que se ponga a estudiar. Pero lo menos que podemos hacer por él. Ese chaval es un héroe. ¿Crees que se pondrá bien? Ojalá. Inshallah. ¿Cómo ha cambiado el aire de todo esto, eh? Hace un par de meses estaba vacío y ahora... Sí, pero seguimos sin tener ni idea de cuáles son sus planes. Tengo la sensación de haber atrapado un pez que se nos va a escurrir de las manos. Por cierto, ¿no crees que estamos dejando demasiado suelto a Quílez? Deberíamos ponerle vigilancia. ¿Más? ¿Cómo? Es el escritorio del ordenador de Quílez. A tiempo real. Lo instaló López y lo están grabando todo en la central. Supongo que de paso lo habréis investigado a fondo. Sí, pero no han encontrado nada. No, el ordenador está delante de todo el mundo. Sería absurdo. Mira, acaba de abrir el fichero. Lo tenemos, es nuestro. Sí. Ah. ¿Se ha resistido? ¿Pero es mucho? Bueno, da igual. Lo pasáis por urgencia y que os firmen un parte médico. Luego me lo traéis aquí. Y mucho cuidado, que tiene muchos amigos, ¿eh? Buen trabajo. Dime. Tenemos a Fouet. ¿Cómo? Fouet. ¿Cómo ha sido, Fran? En el Tarajal. Ha intentado pasar la frontera en otro coche. Dile a Serra que he cumplido mi palabra. Se lo diré. Tenemos. Hijo de puta. Llévalo directamente a interrogatorios. Fran, te acabo de colgar a Lléval. Dice que te quiere ver urgentemente. Si llamo otra vez, le dice que me deje en paz urgentemente, que ya le llamo yo. Si ya se lo he dicho. Que ya le llamo yo. Bueno, que tenía que verte hoy. ¿Qué pasa, Mati? ¿Te estás poniendo guapa para tu cumpleaños o para el pringado este de la brigada? ¿López? ¿Qué dices? Mati, ¿estás? Interrumpo. No, inspector. Ya estoy preparada. Luego te cuento. Me encanta verte celoso. ¿Seguro que quieres hacerlo? Claro, jefe. Es mi trabajo. Ya estamos. Bien. Os seguimos por los monitores. Suerte. Esto es por si lo necesitas. Aunque yo voy a estar contigo en todo momento. Lo de poli bueno o poli malo se ha acabado. Ahora se lleva poli tía buena. ¿Qué hablas tú? Quiero presentar denuncia. ¿Eh? No había motivo para hacer esto. Violencia gratuita. Y tengo mis derechos. Como quiera. En violencia es usted el experto. De hecho, matar es su profesión. Y cuantos más, mejor. Tarek Bashir se llevó por delante a once personas en Tánger. Once. ¿Quiere ver las fotos? No, no quiere. Pero se las vas a enseñar tú. Mírelas, por favor. Una a una. En Estambul fueron 19 los muertos. Diecinueve. Y también quiero que las vea. ¿Quiere que hablemos de víctima de su gobierno? ¿Quiere que hablemos de asesinatos por gobierno de Al Maghreb? La que le está hablando soy yo, señor Fouat. Bien hecho, Mati. Lo está sacando de aquí, tío. Sujetos como usted son un peligro para el género humano. Y una vergüenza. Yo estoy acostumbrado a que me insultan. Yo he estado condenado en Al Maghreb. He detenido en Alemania. Y he sufrido acoso y tortura de policía. ¿Dónde voy? ¿Y por qué soy peligroso? ¿Por qué predico el Islam? No se confunda. Usted está aquí por intento de asesinato. Y si Idris muere, le esperan 30 años de cárcel. De puta madre esta tía. Mati. Se llama Mati de Matilde. Mati. Tiene pruebas de acusarme. Yo no hice nada. Ese niño cayó de coche. ¿Y el tiro? ¿Se le pegó también a la caída? No, tú le pegaste un tiro y luego lo tiraste del coche. ¿Y eso ha contado él? ¿Puede hablar? Señor Fouat, aquí las preguntas las hago yo. Tú cállate una vez. Abdesalán Ben Baret. ¿Es el siguiente? Estamos siguiendo a Abdu. Esta fotografía fue tomada esta mañana. Pone hasta la hora. Si fuera verdad no me diría. ¿Por qué no? Usted ya no va a poder decírselo a nadie. Vamos detrás de Abdu. No vamos a permitir que actúe. Tiene miedo. Y habrá respuesta muy pronto. Pero ustedes no saben qué, no se imaginan. Porque esta guerra acaba de empezar. Vamos a conquistar esta tierra otra vez. ¿Ah sí? ¿Y lo van a hacer matando a niños? Y contésteme a mí. No van a poder ir con nosotros. Ni con nuestra fe, ni con nuestra fuerza. Y fuera esa mujer de mi vista. ¡Fuera! ¿Por qué te molesta? Sí, molesta. ¿Le molesto o le excito? ¿Qué es lo que te molesta? ¡Zania! ¡Joder, feta! ¡Dale, comandad! ¡Dale, comandad! ¡Vamos, Juan Mar! ¡Ven aquí, ven aquí, facha de mierda! ¿Bien, Mati? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Bien, Mati. Para eso te pusiste los tacones. Para tocar los huevos a este. Buen trabajo. Buen trabajo. Vamos. ¿Por qué es público, agente? Me ha recordado a Carvajal. Los mismos cojones. Gracias. A ver. Hola. ¿Qué tal? Está tomando agua y ahora le van a traer un yogur, pero está muy bajo de fuerza. ¿Sabes si recuerda algo? ¿Has hablado con él? No, no recuerda nada. Y mejor no le preguntes. Ya está todo arreglado, ¿eh? Lo de Dris. Hemos encontrado una familia acogida en la península. Luego te cuento todo. Probar. ¿Qué pasa, Dris? Te he traído un regalo. No sé si te va a gustar. ¿Esa no es la mía? No. Esta está nueva. Pati, esas cámaras van a estar conectadas día y noche, ¿no? Sí, conectadas y grabando. ¿Qué tal llevas los vídeos? Pues me quedan todavía. Pero bueno, hay muchos repetidos. O sea, muchas copias del mismo doble. Guerra de Afganistán, entrenamientos, cosas así. ¿Me suena? No. ¿Qué os voy a contar a los de información? Ah. ¿Sabes lo que me pone mala de gente como Fuad? ¿El qué? Que mucho sermón, mucho discurso, pero luego ellos no se ponen el chaleco. Para volar por los aires ya tienen a otros. ¿Como Dris? ¿Como Tarek? ¿O como Abdú? Exacto. A ellos debe ser fácil comerles la cabeza. Bueno. Pero tú ya te has vengado de Fuad a tu manera. Llevas perfume como para marear un batallón. Se ha puesto enfermo cuando te ha visto. Ya pensaba que no aparecería. Cinco minutos, Aníbal. A ver, ¿qué es eso tan urgente? O sea, a ver si solo va a ser urgente lo tuyo. Termino ya de jugar con los barbas porque mira que os ponéis pesaditos. Venga, ¿qué? Dime, mosca, Fran. Te dije que me han robado esta semana dos veces, ¿no? Sí. Pues viene el polaco y me dice que el Faru la ha echado porque también la han robado. ¿Está pasando aquí? No sé, que alguien nos está robando a los dos. No sé, dímelo tú. Eso es lo que Faru quiere que crea. Nos está mareando para que así no le echemos la culpa. Pero es que encima nos toma por tontos. Espérate que se pase todo este lío y yo me encargo de hablar con él. No puedo tener la tienda cerrada por esperarte. Esta noche me llega una socia. Y ve yo en persona, a ver si se atreve. Quiero que vengas tú conmigo también. Pero tú estás loco. Si tengo a toda la policía de Ceuta en alerta. Retrásalo un par de días, Aníbal, un par de días. Que yo ya no sé para qué a usted te pago. Es cuestión de dinero, Fran. No. ¿Es eso? ¿Quiere que te pague más? Que no, que no es eso. Pero tú no has visto la tele. Pero tú no has visto la que hay montada, joder. Pero tú llama al Cristian y dile que se quede en casa hasta nueva hora. Y se pregunta por qué que respondo. Porque lo digo yo. Comunica. ¿Ya está? ¿Ya te va, Fran? Que yo cualquier día de esto te voy a dar algo. Mándame flores al hospital. Mati, perdona. ¿Ha llegado el alijo de droga que han encontrado en la casa del embalse? Sí, en la sala de interrogatorios. Son las cajas abiertas. Están etiquetadas, las verás. ¿Y los del laboratorio? ¿Han pasado a coger la muestra? No, todavía no. ¿Cuándo crees que abrirán el centro cívico? No sé, depende de lo que encuentren y de cómo vayan saliendo las cosas. ¿Pero qué más esperáis que pase? Omar y Fue ya están detenidos. Sí. Me queda muy poco tiempo aquí. En cualquier momento me van a mandar a la península. Pero no te preocupes, Fátima. Voy a encontrar a tu hermano. Abdu no quiere saber nada de nosotros. Mi padre dice que le sigamos buscando, pero que... que pensemos más en el futuro. En el futuro. Fátima. Vámonos. Vámonos. Sabes que te quiero. Yo sé que tú sientes lo mismo por mí. ¿Estoy equivocado? Dime que estoy equivocado y nunca más te lo vuelvo a preguntar. ¿Llega sin bastarte con una mirada? Claro que te quiero. Pero no sé cómo hacerlo. No soportaría echarte de menos. Yo tampoco. Me tengo que ir. ¡Gracias! Sí, Aníbal, soy yo, Fran. Dime una cosa. El hachís que te han robado, ¿cómo venía? ¿En barras, en bolas o venía camuflado de alguna manera? Lo que me robaron venía en paquete de café. ¿Por qué? ¿Apareció? No, no, no. Era por saberlo. Cristian, que dice que ya no puede ser. ¿Que no puede ser qué? Que ya no puede parar la cosa. Que la zodia ya está cargada y cuando está cargada la te van a ir dando vueltas por ahí. Que no vuelva al puerto, dice. ¿Y entonces? Que esta noche la tenemos aquí, en los acantilados, como habíamos quedado. Bueno, descansa. Yo voy a intentarlo, pero no creo que pueda pegar. Ojo. No he parado de dar explicaciones, rápido. ¿Han llamado a muchos padres? ¿Y los que no lo han hecho los he llamado yo? Algunos están indignados con la policía, pero es que otros me insultan a mí directamente. ¿Y por qué no te quedas aquí a dormir? ¿Así descansas y no estás sola? No, déjalo, me voy. Fatih, ¿tú crees que querrán volver al centro cívico cuando vuelvan a abrirlo? Después de lo que ha pasado. Espero que sí. Y si no, nos tocará luchar, como siempre. Nadie nos ha regalado nada. Otra vez a empezar de cero. Empieza a estar harta. Bueno. Esto es lo que has conseguido gracias a tu amiguito el inspector, Fatema. No quiero discutir, Faruk. Hoy no. Pues te has quedado sin trabajo, ¿sabes? A uno de tus amigos lo han detenido. A uno de tus alumnos le han pegado un balazo. Pilar está destrozada y tú no quieres hablar del tema. ¿Quieres dejar de escuchar nuestras conversaciones? Todo para encontrar a Abdú. Vale, lo has encontrado. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Seguimos esperando que cualquier día nos dé un susto? Si no discutierais tanto, igual podrías coger el teléfono. Sí, dígame. Sí. Es para ti. Sí. Hola. Hola. Acotaron. Llevan todo el día así, ¿eh? Ya sabes que no me gusta que te llamen a casa. Si tienes algo que hablar, ¿lo hablas fuera de aquí? Joder, ¿y qué quieres que haga? Déjame ver si conozco el número. ¿Qué haces aquí, polaco? ¿Qué quieres? Acabas de llamar a casa de mi familia. ¿Qué cojones quieres? Maru, no. Por tu padre no me dejes tirado. Necesito dinero. Dame algo. Si le diera dinero a todo el que me lo pide, polaco, esta plaza estaría llena noche y día. Vete a tu casa, ande. ¡Entonces mátame! ¡Venga! A mí el que más me da. Yo no puedo volver hacia mi casa. No me des ideas, polaco. Si estás así es por robarme. O por hacer mal tu trabajo. En cualquiera de los dos casos te lo mereces. Me cago en todo lo malo. ¡Me cago en todo lo malo! ¡Pontame, coño! ¡No sozadme! Vete a casa, polaco. No me obligues a hacerte daño, anda. Te voy a buscar la ruina. ¡Hambre tenía que pasar! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Eres un mierda! ¡Un mierda! ¡Yo tengo dignidad! ¡No, no, no! 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 Es muy sencillo. A Krabb se financia de la droga que roba a las bandas. Le sale gratis. Como sistema de financiación le sale cuenta. Y con un poco de suerte consigue que se maten entre ellos echándose la culpa los unos a los otros. Perdonad. Traigo algo que os va a gustar. Con permiso. El coche en el que venía Fad cuando la detuvieron, ¿correcto? Lo llevan al garaje, los de la científica empiezan a buscar huellas, lo desmontan todo como de costumbre y debajo de la rueda de repuesto, en un doble fondo encuentran una mochila. Dentro de la mochila hay un sobre con dinero, varios pasaportes entre los que se encuentra uno con la foto de Dries, tres móviles y esto. Esa pistola desapareció de aquí. Era de un detenido. ¿Cómo? ¿Qué significa que desapareció? Se le requisó al detenido y debería haberse enviado al juzgado. Pero alguien se la llevó. Y se la ha hecho llegar a Fouad. Lo mismo que pasó con Tarek. Me estoy perdiendo algo. Sabemos quién lo ha hecho. ¿Qué pasa? Quilef. Ven con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sé que esto es lo que dice todo el que se siente aquí, pero os prometo que no tengo ni puta idea de qué me estáis hablando. Si va a confesar Quilef, hágalo ya. No nos haga perder el tiempo. Ni sabía que se habían llevado la pistola. ¿No me crees, no? No te creo. Te vi coger la pistola. No soporto que me mires como si fuese la última mierda. Venga, vamos. Levántate. Ahora. Primero al carabozco y después le cuentas algo en tu película. Claro. ¿Y qué? Hice las diligencias. En los últimos tres años, alguien le ha ingresado elevadas cantidades de dinero en su cuenta bancaria. ¿Quién fue? ¿Habéis mirado mi cuenta del banco? Estoy flipando. Tuve que pedir dinero prestado. Tenía muchos gastos y... ¿Quién te lo dio? El hermano de mi mujer. Y me hizo un favor de la hostia. No lo sabe nadie. Ni mi mujer lo sabe. ¿Tu cuñado? Mi cuñado, sí. Podías haberme lo preguntado, ¿no? En lugar de ir por ahí forzando las cerraduras de los cajones. Vamos, llamadlo ahora mismo, si queréis. Es constructor, era dinero negro. Por eso tenía que hacerme los ingresos en efectivo. Llamadlo y os quedáis tranquilos. De Hacienda le meto un puro. ¿Qué más os da, verdad? La pistola. ¿A quién se la diste? A Omar. Vamos a usar la cabeza que somos policías. ¿No os parece raro que no se deshicieran de la pistola? ¿Eh? Os dejaron ahí el regalito para que lo cogierais y me culparais a mí. Saben que mis huellas están en ella. Eso no tiene ningún sentido. Estaba en el coche en el que intentaba escapar, Fouad. ¿Y qué tiene sentido? ¿Que soy un terrorista? ¿En serio? Mire, Kilev. A lo mejor usted pensaba que simplemente estaba haciendo un negocio. Pero estaba trabajando para ellos. Bueno, no sé por qué os pregunto. Ya habéis decidido que yo soy el malo. Me van a caer todos los clavos del cielo. Por aquí estoy yo, para pagar. Es una mentira. Una puta mentira. No me lo hagas más difícil, por favor, Kilev. Estás de mierda hasta el cuello. No te pongas a salpicar. Echale huevos, joder, por una vez. Joder, el puto dinero fabrica malas personas. Ya. Me gustaría saber qué está diciendo Kilev. Es todo tan raro. Tan raro o no. Necesitaba dinero y se tuvo que embarrar para conseguirlo. En el fondo es lo que vemos aquí todos los días. A Kilev le acusan de colaborar con un grupo terrorista. Eso es bien diferente. Yo no sé cómo aguantas a este payaso tantas horas. ¿Te queda mucho? Dijiste que vamos a cenar juntos. Pues aún me queda, sí. Vale. Pues me voy para casa y te espero. Voy haciendo la cena. ¿Te vas a llevar una sorpresa? ¿Pero no te quedas a ver qué pasa con Kilev? Lo de Kilev va para largo también. Luego te llego y me lo cuentas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Éramos amigos, Fran. Los mejores amigos. Yo ya no sé de quién era amigo. De alguien muy diferente. El que tengo ahora enfrente de mí, desde luego que no. ¿Os estáis equivocando conmigo? No sé, me ha ido la olla, Fran. Cuando mentí con lo de Alfie, lo hice para proteger a mi hijo. ¿Qué sentido tiene que miente ahora? ¿Por qué crees que voy a complicarme la vida? ¿Por dinero? ¿Por dinero? ¿Por dinero? Yo ya no te voy a creer más, no puedo. No puedo. Mati, salimos a comer algo y después lo retomamos. Yo estoy aquí y me mareo. Pues yo casi que prefiero seguir un rato más para no irme a mi tarde a casa. Me he quedado para cenar. Ah, claro. Tu cumpleaños. Bueno, como prefieras. Pero ve tú. No me importa quedarme sola si solo me quedan estos de VEDES. ¿En serio? Tío, déjame un par para mí, por lo menos, ¿vale? Yo me voy. Es que si no como a mis horas, no soy nadie. ¿Está aquí, ma? Estoy aquí. A mí también me gusta estar solo de vez en cuando. Me ayuda a poner en orden mis pensamientos. Yo creo que ni así lo consigo. Tu madre me ha dicho que has discutido con Faru. Eso no es nuevo. Discutimos desde que éramos niños. ¿Me dejas que te den un consejo? No sé en qué estás pensando, pero no tengas miedo. Es que han pasado tantas cosas que... Lo sé. Pero los que tienen miedo nunca consiguen nada. Porque solo esperan que no les pase nada. Tienes que luchar por tus deseos. Solo es necesario saber cuáles son. Hasta mañana, Fatima. Hasta mañana. Muy bien, hija. Muy bien. Sí, en cuanto acabe aquí, te paso a recoger. Sí, haz caso a lo que te diga Marina, ¿eh? Te quiero. ¿Me has llamado? Sí. En la casa están muy contentos. Hemos desarticulado la célula y por fin sabemos quién es el topo. Gracias, Fran. Con esos dos objetivos te enviaron a Ceuta, ¿no? Sí. Se supone que debería estar contento, ¿verdad? No sé si merece la pena todo esto. Es normal que te sientas así. Ayer mataron a una compañera. Un amigo. Y yo acabo de detener a un compañero que hace solo dos días creía que era mi mejor amigo. No nos pueden pedir que estemos preparados para esto. No. Ahora mismo me gustaría estar muy lejos de aquí. Dentro de poco lo estarás. A ti al menos te van cambiando de destino. Yo estoy muy atado a esta ciudad. Le debo mucho. Supongo que ella a mí también. No le demos ni los buenos días. Menudo listo. Si vengo yo en persona será por algo, ¿no? ¿Y eso qué cojones hacen ahí? Me cago en su puta madre. Yo corto, sácala pipa, sácala. Venga, ya, sácala, que aquí no tenemos miedo. De ahí os vais a quedar, hijo de la gran puta. Para. Para el coche ahora mismo. ¡Otira! ¡Ira para atrás! ¡Ira para atrás! ¿Qué me haces esto? ¿Qué me haces esto? ¿Qué me haces esto? No, no es mía, no. Si antes trabajaba para mí, parece que Christian es un malnacido. No le hace caso a nadie. Un día llegué 15 minutos tardes y me había dejado los faredos tirados en la arena. Y si luego te da plantón él, siempre tiene una excusa. Un día se va a llevar una sorpresa. No, déjale tranquilo. Ya me encargo yo de averiguar cuándo tiene el próximo envío. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Mujer cómo está? ¿Y eso? ¡Farun, cuidado! ¡Has muerto, Farun, que te rato, volando! ¡Farun! ¡Farun! Levanta las manos y no te muevas. Esto no va con usted. Déjame tranquilo, ¿vale? No es su culpa, quería matarle. Está muerto. ¿Por qué quería matarte? Trabajaba para mí, pero me estaba robando. Te despedí esta mañana. Tengo que detenerte, Faruk. No, por favor, no te lo lleves. No puedo darle otro disgusto a mis padres. No puedo hacer otra cosa. Además, los vecinos no van a tardar en salir. Aquí no se preocupe por los vecinos. ¿Qué hacía usted a estas horas en la plaza? Vení a hacernos una visita. Javier, por favor, deja que por una vez Faruk haga las cosas a su manera. Que mis padres no se enteren de esto. ¿Qué vais a hacer con él? Usted no se preocupe. Nadie se enterará y nadie volverá a verlo. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Explícame por qué sales aquí. ¿Aquí dónde? En un vídeo de una reunión de Acra. No puede ser él. ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo que no puede ser. Si fueran rubios te parecería un campamento militar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo son árabes son terroristas? ¿Aquí no puede ser un fanático de esos? Se le encanta comer jamón. Además, bebe cerveza. Se está cepillando a Mati. Si queremos que Faruk nos ayude a encontrar a Jaquim, tenerlo detenido no nos va a facilitar las cosas. Pues lo siento porque el caso lo está investigando Nabil, un inspector de la comisaría en centro y ese cuando muere de una presa no lo asunto. No se te ocurra tocarle ni un pelo. ¿Sabes que conmigo no vas a encontrar la paz? Prométemelo. Te lo prometo. Prométete que te casarás con Halit. Prométemelo, por favor. Me casaré con Halit. Te lo prometo. Vengo sola. No te voy a matar Mati.